Hola sobrinos, ¿cómo están? Yo soy el tío Omi y yo les voy a ayudar en este canal a cumplir su sueño de viajar por el mundo. Así que suscríbanse ahora mismo y quédense a ver mis vídeos hasta el final porque vamos a hacer que su sueño se haga realidad. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a veces pasa desapercibido, pero que es muy importante si bien es ya sea para estudiar en Francia o para trabajar como profesor en Francia con el programa de asistentes de idioma. Y es la relación profesor-alumno, las diferencias entre los profesores y alumnos en México y la relación de alumnos con profesores en Francia. Hago las aclaraciones de este momento, no estoy hablando de relación sexual ni sentimental, sino de cómo nos comportamos en el salón de clases. Así que ¡comencemos! Mucho gusto para todos los que no me conocen, yo soy el tío Omi. Si quieren saber quién soy y por qué deberían hacerme caso, chequen los vídeos que están apareciendo en las etiquetas ahora mismo. Y pues bien, aquí vamos a hablar sobre la relación maestro-alumno y las diferencias entre cómo se comportan los maestros con sus alumnos en Francia y los maestros con sus alumnos en México. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las reglas que debes respetar si vienes tanto a estudiar como a trabajar como profesor? Por ejemplo, con el programa de asistentes de idioma. Entonces, pues chequen este vídeo hasta el final porque es muy interesante. Ya hice la aclaración al principio del vídeo, la vuelvo a hacer nuevamente cuando hablo de relación maestros-alumnos. No estoy hablando ni de relación amorosa, ni de relación sentimental, ni de relación física sexual. Estoy hablando meramente del comportamiento dentro del salón de clases. Así que ¡comencemos! En la preparatoria donde yo trabajo, por ejemplo, la relación profesor-alumno en Francia es muy diferente. De verdad, aprovechen a sus profesores en México porque no saben cómo es en Francia. O sea, aquí hay un abismo gigante entre el profesor y el alumno. O sea, en México yo tenía el Facebook de mis profesores, tenía el WhatsApp, les hablaba de tú, me llevaba con ellos. Y acá en Francia, incluso entre colegas, incluso entre profesores, director y eso, es como de, pero claro que no les voy a dar mi número personal. Yo no les voy a dar mi número de celular. Si quieren comunicarse conmigo, llaman al liceo y me pasan la llamada. Y es así como de, y no toman llamadas en su horario de trabajo y al profesor le hablan por su apellido. Entonces, Monsieur Castillo, Monsieur Romero, y así. O sea, es como, como la relación es muy distinta. Super formal, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es Monsieur le director, Monsieur le privador. Monsieur le provisor, Monsieur la... Madame. Voy a sacar al gato. Madame Salazar. Madame Salazar. Madame Pañuelas. Bueno, ella era señora. 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 Señora, dígame algo. Porque mi edad suena diferente porque, pues, no es como tu lengua materna, pero ya cuando dicen señora, sí sientes feo. Ay, sí, no. O sea, ¿o señorita? No. Bueno, no sé. Se escuchaba raro, ¿no? Quizás. Pero sí. Si hubiera sido como profesora, como tal profesora. Bueno. Por favor. Sí. Bueno.